Dios nuestro Dios, Él está con nosotros, aleluya Dios los bendiga hermanos en esta noche, también queremos glorificar a Dios con un canto y este canto lleva por título, Cordero que bajaste desde el cielo es un canto muy sencillo pero queremos atonarlo, para la honra y gloria de Dios Cristo vive, aleluya Cordero que bajaste desde el cielo A morir en la cruz, alabar el amor, en la de tu salvación Perdiste, cruzal de la cruz Cordero que bajaste en la cruz, alabar el amor, en la cruz Cordero que bajaste desde el cielo Cordero que era un Dios Cordero que bajaste desde el cielo Andaba a la cruz, el amor, en la cruz Cordero que bajaste desde el cielo Porque tú eres mi Dios, y tú eres mi amor, y tú eres mi Padre. Porque tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre. Porque tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre. Porque tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre. Porque tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre, y tú eres mi Padre.